Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo. Aquello a lo que te resistes, persiste. No retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien desea acercarse. Lo peor que le puede ocurrir a cualquiera es que se le comprenda por completo. Si uno no entiende a otra persona, tienden a considerarlo un loco. Los niños son educados por lo que hace el grande y no por lo que dice. Todos nacemos originales y morimos siendo copias. Todo lo que nos irrita de otros, nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Cuanto mayor es la multitud, más insignificante es la persona. Superar algo supone enfrentarse a ello a pesar del dolor que nos pueda provocar. Hasta un hombre cuerdo puede ser curado de varios males. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Si eres una persona con talento, no significa que ya hayas recibido algo. Quiere decir que puedes dar algo. El zapato que le ajusta a un hombre le aprieta a otro. No hay receta para la vida que funciona en todos los casos. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. La función principal de los sueños es intentar restablecer nuestro equilibrio psicológico. Conozca todas las teorías. Domine todas las técnicas. Pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. El talento nace en gran medida del esfuerzo, pero ha de tenerse cuidado y mesura para alcanzarlo. Nadie se va de esta vida sin tener problemas. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. El sueño es la pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas, te transforma. La soledad no llega por no tener personas a tu alrededor, sino por no poder comunicar las cosas que te parecen importantes a ti. De una manera u otra, somos partes de una sola mente de todo lo que abarca. Un único gran ser humano. La palabra feliz perdería todo sentido si no estuviese equilibrado por la tristeza. El conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Un amigo puede fácilmente contarnos algo de nosotros de lo que no teníamos ni la menor idea. El hombre solo busca sexo. La mujer solo quiere amor verdadero. La mujer solo supervisa de todo el ma pequeño. Un encuentro 죽engo un czarón por la tristeza. ¿Imagra. Lasah Cabezas. Los míos. Los míos. Los sí y losникиos. controla. La mujer mismo puede captar officeampoo no Swifiodo perfecto. Un mold. Los míos. Los míos. Los CRES.